Bueno, muy bien, como es habitual todas las semanas, tenemos el gusto y el placer de hacer una recorrida internacional para saber cómo está el mundo de la mano del doctor Pablo Hueve, que es abogado, analista internacional. Doctor, un gusto, un placer, como siempre, saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenas tardes. El placer es mío, verdaderamente. Es un privilegio compartir con ustedes, con nuestras compañeras de la producción, del control central y con toda nuestra teleaudiencia. Bueno, muy bien, tenemos un repaso muy agitado por distintos lugares, empezando por Ucrania, Rusia, allí, una situación bastante conflictiva. Pablo, como venís comentando en las últimas semanas, ¿no? Es muy delicado, porque se cruzan, además, necesidades de todas las partes. A ver, si quisiéramos hacer una mirada histórica muy breve, ¿qué dice Vladimir Putin? Sí. Señores, me han puesto en la misma posición en la que Nikita Rousseff puso a Estados Unidos en 1962. En 1962, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puso misiles en Cuba, y esto significaba que estaban a 74 kilómetros de la frontera de Estados Unidos. Y, a ver, militarmente, ¿qué implica esto, Ezequiel? Que, a partir del momento en que un satélite detecta el lanzamiento de un misil, ojo con este tema, Estados Unidos tenía cinco minutos y medio, cinco minutos y medio, para que su sistema de defensa se activara y respondiera. Hoy, la cuestión es a la inversa. ¿Qué dice Vladimir Putin? Señores, yo lo único que estoy pidiendo es que la OTAN vuelva a las fronteras de 1997, es decir, que Armenia, Letonia, Lituania, Estonia, dejen de pertenecer a la OTAN y que Georgia y Ucrania no ingresen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen misiles en Georgia y en Ucrania, yo voy a tener misiles a la puerta de Moscú y no voy a tener ni tiempo de reaccionar ante un eventual lanzamiento. Es decir, yo no voy a justificar a Vladimir Putin, Ezequiel, de ninguna manera, pero se siente acorralado y es víctima de su propio discurso. Por eso, Vladimir Putin está reescribiendo la historia de Rusia a partir del nacionalismo, a donde él sostiene que Rusia es una supremacía histórica sobre el resto de la humanidad y que es una continuidad que viene, los ares, el comunismo y el capitalismo, pero que no hay un comunismo en contra del capitalismo y que el comunismo tampoco estaba en contra de los ares. Esta construcción de una Rusia heroica es la que él cree que Occidente niega y entonces dice, denme el lugar que merezco. Rusia es una potencia y Rusia derrotó a los nazis. No me falta en el respeto. Por el lado de la Unión Europea tenemos una Alemania que está dudando. ¿Por qué? Porque Alemania depende del gas de la Federación Rusa. Por eso está entre la espada y la pared, porque si bien todavía no aprobó la finalización de las obras del gasoducto Nord Stream 2, tampoco es el país que está pidiendo sanciones contra Rusia. Al frente tenemos a Francia, que sí está pidiendo sanciones contra Rusia, alineándose con Gran Bretaña y con la OTAN. Pero lo peor de todo, Ezequiel, es Joseph Biden. Joseph Biden que viene empicado en las encuestas por el COVID, por la falta de trabajo y porque hay un partido republicano donde los halcones de la mano de Donald Trump han tomado el protagonismo y están acusando a Biden de débil. ¿Qué mejor para Biden que una cuestión militarista como ha pasado con Irak, como ha pasado con Afganistán, como pasó en su momento con Somalia, como ha pasado en su momento con América Central? Es decir, vemos múltiples necesidades. Ojalá que la sensatez pueda triunfar. ¿Qué es lo que puede pasar concretamente? Yo no creo que es una invasión de la Federación Rusa, pero sí vamos a seguir viendo que la Federación Rusa va a seguir armando y dándole apoyo económico a los rebeldes del este de Ucrania. Recordemos que en Ucrania conviven los prorrusos y los prooccidentales. El país está prácticamente partido en medio y los orientales, que son prorrusos, están en este momento con un proyecto de secesión y que está fuertemente apoyado por la Federación Rusa. En definitiva, ojalá que la sensatez surta efecto. Ojalá, ojalá, porque es una crisis internacional lógicamente muy fuerte. Nos trasladamos, Pablo, a Italia. Allí hay elecciones, ¿no?, en aquel país. Sí, que también es una situación bastante delicada. Le contamos a nuestra teleaudiencia que Italia, como país parlamentario que tiene, a diferencia de España que tiene un rey, tiene un presidente como en Alemania. De hecho, la constitución de Italia se ha inspirado fuertemente en la de Alemania. Pero, Ezequiel, copiar los sistemas políticos cuando las sociedades son distintas no es bueno. Fíjese que en Alemania hay un respeto absoluto por los resultados electorales y entonces la oposición apoya a los partidos que ganaron. Pero en Italia se ha instalado desde hace muchas décadas una inestabilidad política casi permanente. ¿Qué dice la constitución de Italia? Que el presidente tiene una función prácticamente protocolar, pero cuidado, tiene que ser una personalidad ética, tiene que ser el símbolo de la unidad de Italia. Dura siete años y tiene las facultades de disolver las dos cámaras del Congreso y llamar a elecciones para luego conformar nuevo gobierno. El actual presidente Sergio Mattarella, que culmina ahora en febrero los siete años de su primer mandato, ha dicho que no quiere seguir. Sin embargo, Ezequiel, es el nombre que luego de los votos en blanco aparece como más votado. ¿Cómo es el sistema? Esto es kafkiano. Según la constitución de Italia, para elegir el presidente se tienen que reunir las dos cámaras más delegados de las distintas regiones. Esto hace un total de mil nueve delegados. Las primeras tres votaciones se requieren 673 votos. Hay una votación por día. Lunes no se consiguió. Ganaron los votos en blanco, 672. Martes, ayer, no se consiguió. Volvieron a ganar los votos en blanco, 612. Hoy, recién, acabo de mirar en el diario La República de Roma, dice que volvieron a ganar los votos en blanco con 412. Segundo, salió el actual presidente, que él ha dicho que no quiere seguir, pero lo votan. Sergio Matarella, con 125 votos. Tercero, Guido Croseto, de 114. ¿Qué puede pasar ahora? Mañana jueves es la cuarta votación y a partir de ahí se vota eligiendo al presidente con 505 votos. De todas maneras, estamos muy lejos. ¿Cuál es el rumor que dicen los diarios italianos? Que el premier, Mario Draghi, sería el hombre ideal para sortear todos los problemas. Pero el problema es otro. Si elegimos a Mario Draghi como presidente de Italia, tiene que renunciar a la jefatura del gobierno italiano. Y como hoy no hay acuerdo entre los partidos políticos, Italia tendría que ir a las urnas para elegir un nuevo congreso. Es decir, la inestabilidad llevada a su máxima expresión. No se puede garantizar que mañana o el viernes haya presidente electo en Italia. Un comienzo de año conflictivo para Italia. Pablo, nos trasladamos a Honduras. Efectivamente, cruzamos el océano. Parece que todas son malas noticias. Esta mujer que estamos viendo en imagen, la primer presidenta mujer de la historia de Honduras y la que ganó con mayor cantidad de votos, no puede iniciar mañana, mañana jueves, su periodo presidencial con tranquilidad. El fin de semana pasado, este que terminó Ezequiel, se tenía que reunir el Congreso para elegir sus nuevas autoridades. Había un pacto entre el Partido Libre, que es el partido de Xiomara Castro, y que ganó las elecciones con el apoyo del Partido Salvador de Honduras, para que un miembro del Partido Salvador de Honduras, Luis Redondo, fuera elegido presidente del Parlamento. Sin embargo, 20 diputados del Partido Libre, de la presidenta electa Xiomara Castro, se aliaron con el partido que mañana deja la presidencia, el Partido Nacional, sesionaron en un club y decidieron que un miembro de Libre, es decir, del oficialismo, Jorge Kosics, sea el presidente del Parlamento. Esto generó que el partido los expulsara, esos 20 diputados. Sin embargo, hoy tenemos dos presidentes del Parlamento. Hay una discusión constitucional para ver cuál de los dos sería el correcto. Algunos dicen que el del Partido Libre porque lo eligió la mayor cantidad de diputados electos. Otros dicen que Luis Redondo porque lo eligieron dentro del edificio del Congreso. Esa imagen que estamos viendo es lo que pasó el domingo. Se agarraron atrompadas en la reunión de la Cámara de Diputados, que es unicameral, porque no pudieron llegar a un acuerdo. Yo no sé, Ezequiel, si esto es programado o no está programado, pero en algún momento dijimos en esta misma columna que si Omar Castro no la iba a tener fácil. Yo creí, sinceramente, que no iba a ser desde antes de ser presidenta. La verdad es que le están nublando la presidencia antes de asumir, que asume mañana. Bueno, lógicamente, los diagnósticos son muy conflictivos. Pablo, Perú también tiene una situación y no escapa a las generales de la ley también, ¿no? No, 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 no. Por dos cuestiones. Voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, el presidente Pedro Castillo dio una de las primeras entrevistas, la primera televisiva a un medio internacional a CNN en español. Yo suelo ver el programa de Fernando del Rincón. La verdad es que es un hombre que trata con mucho respeto, pero es un hombre sumamente de derecha. Por favor, no crean ver, en mis palabras, un cuestionamiento al periodismo de derecha ni avalar a otro tipo de periodismo. La cuestión... Él, por lo menos, no lo oculta. Y del Rincón lo acorraló a Pedro Castillo obligándolo prácticamente a que Pedro Castillo dijera que él no estudió para político, que él es un maestro. Fernando del Rincón le dijo, perdón, ¿usted está tomando entonces a Perú como una escuela? No hay millones de peruanos que están padeciendo su capacidad de aprender y en el medio de todo esto Perú está a la expectativa. Bueno, la cuestión es que hoy está siendo ridiculizado el presidente Castillo por todos los sectores, incluido el Congreso. Pero ahí tenemos otro problema. La vicepresidenta Dina Boluarte fue expulsada de Perú Libre, el partido de este señor que estamos viendo, Pedro Castillo, porque declaró que ella no estaba 100% de acuerdo con el ideario electoral de Perú Libre. Entonces, Vladimir Sarrón, el presidente de Perú Libre, un hombre muy cuestionado judicialmente en Perú, hizo una especie de juicio exprés y pidió al Tribunal de Disciplina que la expulsara y la expulsaron sin darle el derecho a defensa. Lo concreto es que esto abre las puertas de pensar que la propia bancada oficialista que ya está partida en el Congreso peruano pueda unirse o al menos mirar para otro lado cuando las fuerzas opositoras insistan en plantear la vacancia presidencial. Lo concreto es que tenemos un presidente que todos coinciden en que es una muy buena persona, que es una persona muy honesta, pero que hasta, fíjese usted Ezequiel, lo que ha pasado la semana pasada, hubo un derrame de petróleo monumental en la costa norte de Perú. La empresa Repsol que es la responsable prácticamente no la cuestionan, pero en cambio cuestionan a Pedro Castillo que no ha llevado adelante las tareas de limpieza. Cuando le toca a la empresa Repsol fíjese al extremo en que inclusive la propia empresa Repsol ha cuestionado al presidente Castillo, es el mundo al revés. Sí, es increíble. Último tema para cerrar, Pablo, tiene que ver con Chile, con la presentación del gabinete allí para Gabriel Boric, buscando unidad allí en el Parlamento, ¿no?, que lo necesita. Bueno, al igual que la semana pasada, querido Ezequiel, podemos terminar también con una sonrisa. En ese impresionante edificio que estamos viendo detrás del presidente electo, que es el Museo de Historia Natural de Chile, Gabriel Boric dio su gabinete. Tiene, no quiero equivocarme, lo voy a leer textualmente, tiene 14 mujeres y 10 hombres y un promedio de edad, mi santa envidia, de 49 años. Algunos nombres se destacan, le comento algunos, por ejemplo, Giorgio Jackson, diputado de la juventud, va a ser el secretario general de la presidencia y Camila Vallejo, dirigente universitaria del Partido Comunista de Chile, alguien que en Argentina conocemos bastante bien, positivamente, por supuesto, va a ser la vocera de la presidencia. Pero además, hay una persona que por primera vez en la historia de Chile, una mujer, va a ocupar el cargo de ministra del interior. Es la persona que manejó la campaña electoral y me animo a decir que es la autora intelectual del triunfo de Gabriel Boric, tanto en lo discursivo como en lo político. Me refiero a una expresidenta del Colegio Médico, Iskia Sitges, un gabinete pluripartidista donde están también los socialistas, donde están los democristianos. En definitiva, como dice Pedro Brieger, es obvio que no se puede dejar tranquilo todo el mundo, pero esa imagen, por favor, esa imagen que estamos viendo. ¿Saben quién es la niña, la bebita que tiene el presidente Salvador Allende en sus brazos? Es su nieta, es su nieta, es su nieta que acaba de ser designada ministra de Defensa, Maya Fernández. Me parece que en alguna nube Salvador Allende se va a tener que sacar los anteojos para tirar alguna lágrima, las vueltas de la vida. Ezequiel, pucha, si vale la pena vivir. Qué lindo, qué lindo, Pablo, excelente cierre. Gracias, como siempre, te mando un gran abrazo. Enorme abrazo, Ezequiel, para usted y para nuestras compañeras y compañeros. Saludos, hasta la semana que viene.